Perdón, debo principiar por anunciar algo que no es esto, es la llamada que jamás hubiera querido recibir. El paciente Herbert Estuardo Cano, un guatemalteco que vino antier de Italia, fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva porque su procedencia era del norte de Italia, venía acompañado o bien acompañado de sus familiares, tres en total. A la vez venían en ese mismo vuelo de Aeroméxico, venían cinco salvadoreños, los cuales fueron remitidos a su país de origen en forma inmediata y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala, tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Villanueva. Hoy en la tarde haremos una cadena nacional e informaremos de los pasos que seguiremos más adelante. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.